Nunca sabrás cuando te quise Nunca sabrás cuando te amé, mi amor Menos amores de ti, perdóname tu amor Ya no quieres volver, pero ya estaré Quedé tu fuente, soñar contigo Con la ilusión, que por aquí salir Ven a culparme el sol, para no sentirte amor Ya no quieres volver, pero ya estaré ¡Eso! ¡Usted habla de la Feli! ¡Buen amigo! Usted habla la paga de Daz Por aquí le has hecho a mi corazón Lloraras metro you canado La lima guarda, no me la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás, me corta por él ¡Ay, ché, ché! ¿Y cómo se baila? ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No salió, no salió! Me inventó a bailar un hombre Otra vez ¡Qué asco! Debo hacerte bailar costoso ¡Seguro eres sapo, seguro! Pero en una vuelvecita ¿Qué te hizo, qué te hizo? Me propuso su cocita ¡Chiquitito! ¡Qué rica que pasa! Yo soy mujer de su mujer Era de pocas palabras Y yo no podía insistir Yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer de su mujer Era de pocas palabras Y era muy bien insistir Yo sentí con su preposición No me trajo cosas a ser Que si no no hay nada más ¡Ay, sí, 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 sí! En televisión El flipón de Santana El flipón de Santana El flipón de Santana ¡Venga, venga!